Música Presentada la edición de este año de un festival del Moscatel que crece para ofrecer una semana completa de actividades. Mañana se presenta una semana cultural de Rocio Jurado que exaltará al diseñador Antonio Ardón. Summer Festival, una cita para los jóvenes con el hip hop y el arte urbano como protagonistas mañana sábado en Chipiona. Los colectivos que piden una ambulancia de cuidados críticos permanente para Chipiona se reúnen con los tres grupos de la corporación. Samuel Serrano triunfa en redes sociales con su proyecto Un viaje a la tradición. Música La 47ª edición del Festival del Moscatel que ha sido presentada hoy oficialmente en un acto que ha tenido lugar en el castillo de Chipiona crecerá y se redefinirá con una semana completa de actividades para todos los gustos y edades. La delegada de fiestas, Damini Valdés, ha dado a conocer una programación que se abrirá el lunes 14 de agosto con la inauguración en el castillo a las 8 de la tarde de una exposición de fotos de la Asociación Cultural Caepioni sobre el Toro del Moscatel. El martes 15 tendrá lugar en la Plaza de Andalucía a las 7 y media de la tarde el taller de animación infantil, la fábrica de pompas de jabón gigantes. El miércoles 16 en la Plaza de Andalucía se celebrará la noche Orange que arrancará a las 6 de la tarde con la actividad Realidad Virtual de la Velocidad de la Fibra Óptica. A las 8 de la tarde una demostración de cómo guisar la carne al Moscatel por el bar pole potalazo y posterior degustación y a las 10 de la noche con las actuaciones de la agrupación local La Comparsa de la Reina y de la Comparsa Triunfadora este año en el Falla Los Irracionales de Jesús Bienvenido. El jueves 17 de agosto en la Plaza de Andalucía a las 10 de la noche tendrá lugar la exaltación del vino Moscatel que realizará Antonio Lucas del Moral Rodríguez y se presentará un vídeo promocional del singular vino chipionero. A ello se suman las noches de Acitur que del viernes al domingo tendrán como escenario el Colegio Virgen de Regla. El viernes 18 a las 9 y media de la noche será protagonista el carnaval con un espectáculo que incluye la Comparsa La Eternidad de Martínez Ares, La Chirigota No te vayas todavía del bizcocho, La Chirigota Los del Planeta Rojo de Veraluque y la Comparsa de Juan Carlos Aragón Los Peregrinos. El sábado 19 se ofrecerá a las 10 de la noche el Derbi del Humor con Toni Rodríguez y el comandante Lara. Finalmente el domingo 20 a las 9 y media de la noche llegará el musical La Bella y la Bestia. Y a finalizar agradeciendo a multitud de personas, identidades que colaboran y participan y contribuyen en esta fiesta. En primer lugar con las tres bodegas, Bodega Celsa Florido, Bodega José Mirado Martín y la Cooperativa Católica Agrícola que siempre están ofreciendo su mano, teniendo su mano para participar y colaborar con esta fiesta. También a Orange por su apuesta y su contribución en nuestra fiesta, ayudándonos a mostrar también que el moscatel puede ser utilizado en la cocina. A la Asociación Cultural Caipioni por su exposición fotográfica. A CITUR por ayudarnos a completar nuestra fiesta con un fin de semana lleno de actividades para todos los gustos y todas las edades. A Irene Vélez y a Zaira por este precioso cartel. A Lucas por exaltar nuestra fiesta. A todos los trabajadores y voluntarios que están implicados en el desarrollo de la fiesta. Y terminar invitando a todas que la disfrutéis, que disfrutéis de nuestra tierra, que disfrutéis de nuestro vino y que disfrutéis de nuestra fiesta. En el acto ha sido presentado Lucas del Moral Rodríguez como exaltador de la edición este año de la tradicional fiesta. El presidente y fundador de la Asociación Cultural Caipiones, entidad dedicada a dar a conocer, preservar y promover la historia y el patrimonio de la localidad desde hace casi 40 años, fue concejal durante los dos primeros mandatos del consistorio desde que se instauraran los ayuntamientos democráticos en 1979, cuando ejerció precisamente como delegado de fiestas. Viticultor durante muchos años, hijo y nieto de viticultores, se crió en el barrio. Aún mantiene frescos los recuerdos de las correrías de su infancia por la bodega de su abuelo y las de Gutiérrez o de su tío José Guiñárez. Precisamente su abuelo, conocido como Antonio Lucas, fue fundador y presidente de la Cooperativa Católico Agrícola. Del Moral señaló que se sentía emocionado y orgulloso por el encargo y que su exaltación estará basada en los hechos históricos relacionados con el vino Moscatel desde las primeras viñas que se plantaron a partir de la Carta Puebla hasta los momentos inolvidables de un festival que alcanzó gran prestigio. La delegada de fiestas ha mostrado su agradecimiento a todas las personas y entidades que hacen posible el desarrollo de la programación prevista. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, destacó el gran esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para completar toda una semana de actividades y animó a chipioneros y visitantes a apoyar esta programación con su presencia y su participación. Decir que yo me siento muy orgulloso de todas las cosas de mi pueblo y me emociono muy ligero, soy de lágrimas fáciles, pero vamos, procuraré hacerlo lo más bonito posible sobre todo estará basado en los hechos históricos, las cosas que han pasado acerca del Moscatel. Presentada la edición de este año de un festival del Moscatel que crece para ofrecer una semana completa de actividades. Mañana se presenta una semana cultural de roceo jurado que exaltará el diseñador Antonio Ardón. Summer Festival, una cita para los jóvenes con el hip hop y el arte urbano como protagonistas, mañana sábado en Chipiona. Samuel Serrano triunfa en redes sociales con su proyecto Un viaje a la tradición. Animo a todas las personas a que este esfuerzo que se hace tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de todas las personas que han intervenido y sin olvidarme tampoco de las bodegas que están ahí todo el año promocionando este vino Moscatel que se lleva desde la gastronomía como vamos a ver en esta semana también dedicada al Moscatel, como a cada rincón. Nos reconocemos aquí en Chipiona y ahora de hecho vamos a brindar con este vino Moscatel. Pero decir eso, que apoyemos este tipo de actividades, que venga todo el mundo, tanto la gente que ha venido a Chipiona como veraneante, como los que residen aquí, por supuesto los chipioneros y chipioneras y los que también han decidido no solamente como destino sino también Chipiona como segunda residencia. Estamos abiertos a que en todas las actividades participen y esperamos que les guste y que disfruten de cada una de ellas. El público más joven ya se prepara para vivir la nueva propuesta musical que lanza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Chipiona. El área que dirige Rafael Pastorino tiene todo dispuesto para ofrecer Summer Festival, una gran cita con el hip-hop como referencia fundamental, en la que cuenta con la colaboración de TMK Records, sello discográfico local. El festival tendrá lugar mañana sábado 5 de agosto desde las 8 de la tarde en el Paseo Marítimo de la Cruz del Mar, en las proximidades del Muelle. Participarán Oscar California, Dua 82, MC Energy, Leah Black, Bardock y Arbel López. Como artistas invitados se contará con Golden Family, Young EDK, Pretty Kid y Marto Checa. Como complemento se incorpora desde las 6 de la tarde una exhibición de grafitis con artistas urbanos como Loba, Salt, Mask, Hugoner y Décima. Rafael Pastorino ha explicado que la Delegación de Juventud pretende que se programen actividades todo el año y llegar con ellas al mayor número de gustos musicales y artísticos. Son conscientes ha señalado del alto nivel que ha alcanzado el mundo del hip-hop en la localidad y es la forma de corresponder al esfuerzo y progresión de los artistas locales. La Semana Cultural que Chipiona dedica a Rocío Jurado tendrá a Antonio Ardón como protagonista por Partida Triple. El diseñador gaditano, amigo personal del Artista Universal, no solo será el encargado de abrir la cita veraniega organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación RJ La Más Grande, sino que es el autor del cartel oficial y ofrecerá además una exposición con obras pictóricas y de diseños relacionadas con Rocío Jurado entre las que se incluye el último retrato que le fue realizado. Mañana, sábado 5 de agosto, a las 12 del mediodía, tendrá lugar en el Castillo el primer acto oficial de una Semana Cultural que se celebrará del 21 al 25 de agosto en la Plaza de Andalucía. En el mismo tendrá lugar la presentación del exaltador, de la programación y del cartel anunciador. También será inaugurada la muestra de obras de Antonio Ardón, que podrá visitarse hasta finalizar la Semana Cultural. Antonio Ardón, creador de gran parte del vestuario de Rocío, la conoció con apenas 20 años, cuando concertó un encuentro con ella precisamente en Chipiona para mostrarle 10 diseños. A partir de ahí, la relación se fue estrechando hasta forjar un inolvidable vínculo humano y profesional. El delegado de Cultura, Rafael Pastorino, ha adelantado que, tras la exaltación que será la apertura de la Semana Cultural el lunes 21, se ofrecerá una programación que continúa el martes 22 con la proyección de un espacio de televisión española realizado en el año 1974, en el que Rocío Jurado se encontraba con la gente de tierra en el programa A Nuestro Aire. El miércoles 23 le llegará el turno al guitarrista local, Antonio González, que ofrecerá un concierto con su grupo. El jueves 24 actuará el cantante de Copla y flamenco, Estefanía Luengo, y el viernes 25 cerrará la programación el pianista Diego Valdivia, que estará acompañado por academias de baile de la localidad. El presidente de R.J.T. a la Más Grande ha valorado que la organización de esta octava edición se haya realizado con el mayor consenso y ha dado las gracias a Rafael Pastorino por su implicación, lo que ha hecho posible que se logren importantes aportaciones. Los colectivos sociales que han promovido la movilización ciudadana para reclamar que Chipiona pueda contar con una ambulancia de cuidados críticos, con su propio equipo médico durante todo el año y otras mejoras en la asistencia sanitaria, han tenido hoy una reunión muy esperada. Representantes de la plataforma han mantenido un encuentro en el castillo de la localidad con los tres grupos con representación en la corporación en la que han tenido la oportunidad de pedir la información necesaria para conocer realmente el estado en que se encuentran sus reivindicaciones. En la reunión han estado presentes la alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, en nombre del Partido Popular, María Naval como portavoz de Partido Socialista e Isabel María Fernández en calidad de portavoz de Izquierda Unida. El cantador chipionero Samuel Serrano sigue progresando en su trayectoria dentro del mundo del flamenco y tras haber participado en citas importantes como la Bienal de Flamenco de Sevilla o el Certamen de Jóvenes Talentos de Flamenco del Teatro Conde Duque de Madrid, sigue enfrascado en su trabajo. Su proyecto musical y videográfico Un viaje a la tradición, donde se acerca al flamenco más puro, es todo un éxito en YouTube con más de 100.000 reproducciones. Bueno, pues ese proyecto nace a raíz de que empecé con Juan Carlos Gómez, de Templo Flamenco, de Chiclana. Una historia para cambiar un poco de aire, yo iba ahí haciendo mis festivales, haciendo mis buenos eventos, venía de la venta de Vargas, de Concepero, y queríamos presentar un proyecto a la gente, mío para decirle que bueno, que aquí estoy yo y que voy a hacer flamenco. Samuel Serrano, quien vive entregado a la música en cuerpo y al mano, para de estudiar e investigar dentro de la música, aunque él tiene claro que su apuesta ahora mismo es cantar desde la tradición flamenca más pura. Estoy haciendo un viaje a la tradición, repasando los cantes, pero desde la raíz, desde la raíz y no perdiendo la pureza. El cantor chipionero, a quien el flamenco ya tiene muy en cuenta, continúa actualmente cantando por tablados, teatros y peñas de toda España.